A la hora de relatar, Goñi relata. Prácticamente 33 minutos algunos proyectiles. Allá se coloca una sombrilla a los efectos de proteger de los proyectiles. Al futbolista Giorgia de la caeta, tira proyectiles lamentando bien entre los hermanos chilenos. Corner que va a tocar de la caeta. Vamos a ver, está quedando eliminada la selección chilena, tira flota Maxi Gómez. Siguen los proyectiles, autoriza al utoque, se hace el otario. Y en el centro Carguaraújo vino a la chilena, ¡Gol Suárez! ¡Gol! 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 El genial Suárez de chilena. Es que entra por tres col a los 33 minutos 30. A base de corner, apura pelota quieta. Con un equipo emocionalmente abismado. Sabiendo que no va a ir al Mundial. Uruguay que había perdido momentos y minutos de mayor protagonismo. Logra, en este centro, levantamos por Giorgia de la caeta. Después del segundo corner consecutivo. Arrastrando marcas cuates con Gómez. Y luego una chilena. Espectacular de Suárez, el mejor atacante de los últimos 30 años. El futuro uruguayo. El mejor. Y caramba, que existió una plena de enormes futbolistas. Pero como delantero, delantero. Como hombre de área. Como referencia y con la celeste en el techo. Realmente Suárez termina en una forma espectacular esta celebratoria. Un gol de su categoría. Un gol que realmente emociona. Un gol para un cierre espectacular de Suárez. En este momento Uruguay. En una dura, durísima celebratoria de Suárez. Una dura por mentos. Durísima celebratoria. El equipo uruguayo. Genial. De espaldas al arco. Se elevó prácticamente una pierna. Y dejó sin asunto a un sorprendido. Y genial. Por cero por cero. Que en la primera parte. Había sido genia y figura. En el desarrollo antedispano. De largos metros. De larga distancia. Primero de Balberto. Luego de Intercord. Y un cabezazo a quemarropa de Suárez. Digno final. Para el mejor goleador. De los últimos 25, 30 años. Que ha estado. En un momento realmente complejo. En estas mismas eliminatorias. Que también es cierto. Nunca fue debidamente acompañado. Ha jugado varios partidos muy solos. Antes y ahora. Varios partidos muy solos. Y la verdad. Que Suárez. Derece terminar. De esta manera. No sé si por los últimos meses. Si por lo que le ha brindado. A la historia rica de Uruguay. En los últimos años. Esta genial figura. Gracias Suárez. Por permitirme. Relatar. Este golazo. En directo. En la radio de fútbol. En San Carlos de Apoquindo. Gracias Alcor. De corazón. Muchas gracias. Mira si se iba a despedir. Luis Suárez de la eliminatoria. Sin convertir un gol. Genio. Y figura. Crack histórico. Goleador de la eliminatoria. Luis Suárez. Que le da el golpe de gracia a Chile. Y también. Curiosamente. A Martín Lazarte. Este equipo uruguayo. Que con los cambios de Alonso. Se refrescó en la mitad de la cancha. Le dio más poderío ofensivo. Dos o tres oportunidades de contra. Y la pelota quieta. Otra virtud que le agrega el equipo del tornado. Para plantar bandera en Santiago. Gana Uruguay. Suárez. Por todo lo alto. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. La pelota a la gol. Ya comenzará el trabajo de Pinaco. Son autoridades donde pueda trabajar. Está ganando Uruguay. La pelota para la caeta. Buscamos el segundo. Lanza George a la caeta. La pelota para Suárez. Remata Suárez. Quedó a Valvaro. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. Valvaro. Valvaro. Sacó un taponazo genial. A 200 kilómetros por hora. En el primer tiempo. Corté le había sacado una pelota. Ahora es imposible. Misión imposible para Corté. Un tiro impresionante. Un tiro impresionante de Valvaro. Valvaro y Bentancur. Que en su momento decían que jugaban de tacos altos. Que no tiraban. Que no marcaban. Que no mordían. Que no raspaban. Que abdicaban de las raíces temperamentales. El fútbol peruano. Aquí están. Juegan al fútbol. Y hacen todo lo que otros le ganaron. Absolutamente todo. Enorme Bentancur. Señor jugador. Un gol impresionante. Con dos goles de novedad. Con dos goles antológicos. Nos vamos al Mundial de Qatar. El primero suave. De chilena. El segundo. Un disparo espectacular. Exquisito de Valverde. Por si quedaban algunas dudas. Ahí está Federico Valverde. Y un verdadero bolazo. Un misil. Sacudiendo a la derecha. Después el desdoble. Del zorro Suárez por derecha. Un remate tremendo. De Federico Valverde. Jugador de jerarquía internacional. Despide a la gente. De San Carlos de Apoquindo. La despedida más triste. Para la selección trasandina. Uruguay. Cierra la eliminatoria. De la mano del tornado. Arrasando. 12 de 12. Cuatro victorias sobre cuatro posibles. Qatar nos espera. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Claro que sí. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Aquí está frente a la posición Habitat. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Con tarjeta de interés. Tienes pago para la compra de comestibles en cientos de supermercados y minimercados de todo el país. Todos los días. Todo el año. Setí TV en Uruguayo. Tenés tarjeta de interés. La tarjeta de todos. Los mejores autos usados los tiene Carrica. 100% financiados en pesos Carrica Automóviles. En sus cuatro casas de Carrasco y el Prado. Seguinos en nuestras redes sociales. Los 240-40. Está calambrado Viña. Y qué lindo esto, ¿eh? Yo sé que no es un clásico. También sé que es un partido muy especial Chile con Uruguay. Pero qué lindo esto, ¿eh? Eliminado Chile. Le estamos ganando con dos golazos de novela inapelable. Y se levanta el 70% del estadio. Clameando banderas. Y alentando al equipo chileno. Pensando en un mejor futuro. Sabiendo el recambio. Sabiendo que este es el último partido de pronto. El líder es trascendente. De Vidal. De Nebel. De figuras como Alexi Sánchez. Que está a tantas activaciones. Le han dado al fútbol tras al mío. Realmente esto canta lo que estamos viendo aquí en el estadio. De San Carlos de Apoquimbo. El saludo. El reconocimiento. El gracias. No por hecho en estas eliminatorias. Por hecho en los últimos años. A partir de Bienza. Que cambió la mentalidad. Y otros técnicos. Que siguieron una línea de juego. Reiteramos. Tocante cómo destina el público chileno. A su equipo que queda eliminado. Qué golazo de selección en casa. SantiagoMiguel. Y la mayor variedad de televisión es con envíos a todo el país. Buscarnos en el Facebook. En Instagram. Casa SantiagoMiguel. Y por este celeste. ¿Sabías que en Copac podés retirar créditos increíbles? No importa lo que estés necesitando vacaciones. Adelantar tu aguinaldo. Comunicate con Copac. Y retirar el crédito perfecto para vos con una tasa más baja. Y terminó. Y terminó. Terminó el partido. 48-40. Ha terminado el partido. 48-40. Con goles de Suárez a las 35. Y nueve minutos más tarde. Un taponazo increíble. De Valverde. Uruguay se lleva. Realmente tres puntos. 12 en 12. Un final electricizante. Un final apagante. Con momentos de buen juego. Con momentos de retros. Pero con un pragmatismo. Con una eficacia. A la hora de las definiciones. Realmente monumental. Que abrazan los muchachos uruguayos. Bando suplente. Emociona. De unos 70 incas compatriotas. De los compatriotas que están junto a nosotros. Uruguay rumbo al Mundial de Qatar. La verdad. Gracias, Suárez. Por permitirnos tratar otra vez. Un gol genial tuyo. El mejor apagante de los últimos. 25-30 años. No tengo la menor duda. Sin faltar de respeto a otros. Que fueron auténticamente geniales. Y próceres del fútbol oriental. También lo de Valverde. Valverde y Ventancur. Otra vez dos figuras. Estupendas. Aquí saluda Dixi Sánchez. Dos figuras estupendas de Uruguay. Con otra forma de juego. Con más juego. Que suya. Muy ricos. Y realmente estimables. Y reconocibles. Y queribles. Antecesores. Que tenían otras características. Pero que también le aportaron a Uruguay. Una valía singular. Y lo llevaron a los primeros planos. Con estas botijas. Que dijeron que tenían tacos altos. Que no marcaban. Que no mordían. Que no transpiraban la camiseta. Que no merecían estar en una selección uruguaya. En eventos de eliminatoria. Los botijas. De Silvio Ventancur. Realmente los últimos partidos. Nos llevan de la mano. Rumbo a Qatar. Hay material noble. Por día. Para preparar. Una buena copa del mundo. No será. De pronto. Para batallar a nadie. Pero sí. Para que los rivales de Uruguay. Respeten. La historia. Y la vigencia. En pleno recambio. Pero la vigencia. Del fútbol americano. A través. De la selección uruguaya. Enorme abrazo. De Luis Suárez. Allá. Con. El técnico Loncio. Gol de chilena. De Suárez. Gol enorme. De Valverde. Querían. Estoy muy contento. De haber venido. A San Carlos. Y a Poquillo. Por la radio. Por los compañeros. Por la vigencia. De la radio. Telefonía deportiva. Sin golpearnos el pecho. Ni mucho menos. Y también. Muy felices. Porque lo delicieron acá. A 40. 50 metros. Donde estoy. Tanto el gol de chilena. Suárez. Como el gol. Del futbolista. Valverde. Enorme final. El primer tiempo. Fue complicado. No tuvimos ambiciones ofensivas. Eso es cierto. Los cambios de Alonso. Cambiaron. Unas cuantas cosas. Y hoy el técnico. Se lleva. Unos cuantos apuntes. Y ojalá. Se puedan cumplir las ventanas. De la fecha FIFA. Para. La mitad. De este año. Enormes golazos. Para una clasificación. Para una clasificación. Importantísima. Adelantada. Y trepó. Uruguay. Al tercer lugar. De la clasificatoria. Gracias muchachos. Gracias Valverde. Gracias Suárez. Ha sido un honor. Relatar estos goles. En la radio. De Geber Pinto. De Víctor Hugo Morales. Y Raúl Barizzoni. De corazón. Muchísimas gracias. Lonja. 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 Dale. Seguro. Barda. Para todo el país. Más allá del partido. Y de la victoria. Que para mí termina siendo merecida para el conjunto uruguayo. Porque si bien en el primer tiempo había sido discreto. Uruguay había tenido mejores posibilidades. Las chances más claras habían corrido para el conjunto celeste. Y por algo máximo del estadio. Señalaba que Cortés era la figura del partido del equipo chileno. Por las atajadas. Contra Valverde. Contra Ventancur. Ese cabezazo de Suárez. En el segundo tiempo Uruguay se fue quedando. Creció algo Chile. Se arrimó contra el arco de Sergio Rochet. Y rápido. Presurosamente. El técnico Diego Alonso empezó a echar mano al equipo. Y las variantes empezaron a llevar a Uruguay a otro plano. De mayor paridad primero. Y después de mayor ambición. Porque Chile se desnudaba. Quedaban espacios para la contra. Y Uruguay previo al golazo de Chilena. Justamente en Chile. De Luis Suárez. Tuvo un par de situaciones que no pudo cristalizar. Aquella tan clara. Por ejemplo Lucas Torreira. Tras asistencia de Luis Suárez. Luego de un genial pase de Rodrigo Ventancur. De pelota quieta también. Mostró fortalezas. Marcó ese gol Suárez. Y ya Chile. Yo no digo que había tirado la toalla. Pero cuando se enteró a los cuatro minutos que estaba ganando Perú. Fue un mazazo. Fue un golpe en el mentón. Del cual no se pudo levantar. Y el golpe de gracia para redondear y ponerle la frutillita en la torta. Seguramente el cumpleaños que va a festejar el profe Ortega. Lo fueron a abrazar a él en ambos goles. Llegó esa conquista. Foribundo remate de Férico Valverde. Valverde y Ventancur son jugadores que ilusionan a todo el país. Ojalá que encontremos. Para mí falta mayor presencia en ataque. Que se destape Darwin Núñez. Que acompañe a otros jugadores. Que el equipo tenga ese funcionamiento. Pero vaya. Vaya que es auspicioso. Este comienzo del Tornado Diego Alonso. Con cuatro victorias en forma consecutiva. Puntaje ideal. Ganando en casa. Y ganando de visitante. Con autoridad. En Asunción del Paraguay. Lo que fue una final. Que marcó el camino. Y para cerrar. Para reitero. La frutilla en el postre. Esta victoria importante. Contra Chile. En el cierre de la clasificatoria. Para el Campeonato del Mundo. Vendrá el sorteo. Veremos los 26 elegidos por Diego Alonso después. Veremos si juegan partidos de fecha FIFA. Habrán seis meses. Para que el técnico observe. Analice. Programe. Todo lo que va a venir por delante. Pero yo creo que lo más trascendental de todo. Es que la gente nuevamente. Se siente ilusionada. Con el equipo ser este.